¡Suscríbete al canal! Un huevo Una astilla de canela Una cucharadita de bicarbonato Media cucharadita de sal Harina cantidad necesaria para amasar Lo primero que vamos a hacer es poner en el fogón una olla Vamos a agregarle una taza de agua Tengan en cuenta amigos medir el agua con la misma taza que me dieron la harina Le agregamos también la panela y la astilla de canela Lo vamos a dejar al fuego hasta que la panela se derrita completamente En un bol vamos a echar la harina Le agregamos la sal La cucharadita de bicarbonato Y vamos a revolver bien Vamos a batir un poco el huevo Y luego lo vamos a echar en la harina Mezclamos todo Luego le agregamos la mantequilla derretida y vamos a revolver muy bien Una vez que ya se disolvió la panela o piloncillo Lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar reposar hasta que esté tibio Miren amigos así es la consistencia una vez que se ha derretido la panela Si ven es como melaza Queda un poco espesita Se le saca la canela y la vamos a vaciar en la harina Vamos a ir revolviendo muy muy bien Así queda la consistencia de la mezcla Vamos a echar abundante harina en el mesón Y vamos a vaciar nuestra mezcla Vamos a ir agregándole bastante harina hasta que ya no se nos pegue de las manos Así queda la masa amigos Una vez ya se le echó bastante harina y se amasó bien Como ven ya no se me pega de las manos Ni del mesón Amigos La cámara no me grabó la parte en la que estiraba la masa Simplemente echan un poquito de harina en el mesón y la estiran No hay ningún problema Y como ven tiene que quedar gruesa Con la ayuda de algo redondo vamos a marcar la masa Y con la ayuda de un cuchillo vamos a ir cortando por el ladito dándole la forma Si ven amigos este es el grosor con el que tienen que quedar las galletas Las vamos a llevar al horno precalentado en una bandeja previamente engrasada con un poco de mantequilla Lo vamos a llevar a 350 grados durante 20 minutos Pasado el tiempo en el horno así quedan Espero amigos les haya gustado la receta y se animen a prepararla Son unas galletas muy ricas y súper súper fáciles de hacer No olviden darle like si les gustó y comentar Yo les bendiga y hasta una próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!